Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Con los jubilados no, cacerolazo contra la pesificación de bonos ANSES. Ante la posibilidad de que el ministro Sergio Massa concrete la pesificación de fondos de jubilados. Desde distintos sectores invitaron a un cacerolazo nacional para rechazar la medida. Por su parte, la legisladora opositora, Graciela Ocaña, indicó que concurriría a la justicia con sectores afectados para detener la iniciativa. Días pasados, el ministro de Economía Nacional, Sergio Massa, anunció que pesificarán los activos en dólares del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. La medida provocó el rechazo de algunos sectores opositores, e incluso varios diputados elevaron una nota a referentes oficialistas solicitando la presencia en el Congreso del titular del Ministerio de Economía y del Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, para que expliquen la iniciativa. En redes sociales de legisladores opositores y de distintas instituciones de jubilados a nivel nacional se invitó a un cacerolazo para rechazar la iniciativa. El viernes 24 de mayo a las 8 horas, por su parte, la diputada opositora Graciela Ocaña convocó a todos los sectores que se sientan afectados por la medida, a concurrir a la justicia para detenerla. Sergio Massa hoy fue por la última joya del cajón de la abuela, fue por nuestras jubilaciones, no solo las de los actuales jubilados y pensionados, sino también por las de quienes aún no se jubilaron. Necesitamos terminar esto. Massa no puede usar los recursos de todos los argentinos para generar 3 días de baja del precio del dólar. Tiene que tomar las medidas necesarias o irse si no sabe qué hacer con la economía. Esto no resuelve el problema de los argentinos, solamente gana un poco de tiempo. Tenemos que salir de esto tomando medidas de fondo. Por eso iremos a la justicia con quienes se sientan afectados para evitar que Massa saque los títulos públicos en dólares del fondo de garantía prestacional de la ANSES, garantía de jubilaciones y pensiones, y los transforme en papeles de colores que no valgan nada. Tenemos que evitar eso porque es la última riqueza que le queda al sistema jubilatorio. ¡Gracias!